Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Pon esa frente pa' arriba, que si todo lo bueno se activa Si la vida está dura pone tú la locura No te eches pa' atrás, no te desses pana Vamos a vacilar, pa'lante pa' allá Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Vámonos pa' la vida A bailar todo el día A darnos abrazos Que tanta fantasía Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos a gozar Vamos a gozar Ya nada nos frena Bárate pa' allá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bárate pa' allá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bárate pa' allá Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle La gente quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia, limpié la casa, hice ejercicio Me leí trescientos libros, incluyendo el seccionario y acabé de estar con la nevera Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Salga a bailar Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Salga, la gente quiere fiesta Me voy pa' la calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.